En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios. Once, la libertad para las inversiones extranjeras. Y doceavo, la libertad para la transferencia de toda la tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental. La libertad para las inversiones extranjeras.